Me dicen que te encuentras sola, me dicen que ahora andas solita Que ahora cuando duermes abrazas tu almohada porque no duermes calientita Me dicen que en mi nombre mencionas, que cuando me ves te emocionas Ya no esperes más y expresa lo que sientes porque el corazón no traiciona Y si te sientes solita y piensas que te ignoras No le hagas caso negrita, que este hombre te valora Y si de noche no duermes pensando en quien tu amas Cuando mencionas mi nombre yo siento que me llamas Y si te sientes solita y piensas que te ignoras No le hagas caso negrita, que este hombre te valora Y si de noche no duermes pensando en quien tu amas Recuerda que aquí hay un hombre que en realidad a ti te ama Se que te sientes sola, desamparada, que ya no te quiere, mami ya no te ama Él te ignora, no te valora, a veces te grita y por eso tu lloras Él no se da cuenta de lo que está haciendo, mientras está con otras se está entreteniendo Por eso es que ya ti el amor te está perdiendo, él no te valora como viejo tiempo Y si te sientes solita y piensas que te ignoras No le hagas caso negrita, que este hombre te valora Y si de noche no duermes pensando en quien tu amas Recuerda que aquí hay un hombre que en realidad a ti te ama No te sientas sola, a ver que me tienes a mi Y yo seré tuyo cuando tu quieras, mami negrita Please mami ven donde mi, que no puedo vivir si tu no estas aquí No se sientas sola, a ver que me tienes a mi Y yo seré tuyo cuando tu quieras, mami negrita Please mami ven donde mi, que no puedo vivir si tu no estas aquí No se da cuenta de lo que está haciendo, mientras está con otras se está entreteniendo Por eso es que ya ti el amor te está perdiendo, él no te valora como viejo tiempo A mi no le hagas caso y pichale conmigo, envuélvete en un viaje y viaja conmigo Recoge tu motete y vente conmigo, y tu verás que mientras te tiras conmigo Me dicen que te encuentras sola, me dicen que ahora andas solita Y ahora cuando duermes abraza tu hormona porque no duermes calientita Me dicen que mi nombre mencionas, que cuando me ves te emocionas Ya no esperes más y expresa lo que sientes porque el corazón no reacciona Y te sientes solita y piensas que te ignora, no le hagas caso me grita, que ese hombre te valora Y si de noche no duermes pensando en que tu amas Recuerda que aquí hay un hombre que en realidad a ti te ama Mami, te lo dije, que venía ¿Quién? Fugitivo Time to kill papi Yo, DJ Frank Yo, Villa Vamos a enseñarle a estos nenes lo que hay Desde el área azul Pa' que coja Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil